Eres el nido de los bares, eres la rosa de mi camino, eres el nido de los bares, eres la rosa de mi camino, eres la rosa del salón, Eres el nido de los bares, eres la rosa de mi camino, eres el nido de los bares, eres la rosa de mi camino, eres el nido de los bares, eres la rosa de mi camino, 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 eres la r ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!